Me dice el Salvador, es poco tu poder Hijo de Belaya en mí, todo cuanto haz menester Todo debo a Él, Cristo lo pagó De las manchas del pecar, cual nieve me da Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré En la sangre de Jesús, mis pecados lavaré Todo debo a Él, Cristo lo pagó De las manchas del pecar, cual nieve me lavo Me lavo, me debo a Él, estoy libre Cuando ante el trono esté completo A los pies de mi Jesús, mis trofeos echaré Todo debo a Él, Cristo lo pagó De las manchas del pecar, cual nieve me lavo Cual nieve me lavo Cual nieve me lavo Alaba que el precio pagó Sobre la muerte Él venció Alaba que el precio pagó Alaba que el precio pagó Sobre la muerte Él venció Alaba que el precio pagó Alaba que el precio pagó Sobre la muerte Él venció Alaba que el precio pagó ¡Suscríbete al canal!